Alrededor de 4.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad de El Salvador, entre militares y policías, se han distribuido e instalado en tres comunidades populosas de la zona urbana de San Salvador como parte de cercos de seguridad para capturar a remanentes de las pandillas en el contexto de la implementación de un régimen de excepción. El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó de que 3.500 soldados y 500 policías han establecido tres cercos de seguridad en Popotlán y Valle Verde, en Apopa y La Campanera, en Sollapango. El cerco de seguridad en el barrio La Campanera se instala luego que se conociera el martes del homicidio de una niña de siete años, hecho que ha conmocionado a gran parte de la población del país centroamericano. Las tres comunidades históricamente han sido controladas por miembros de las dos principales pandillas salvadoreñas, La Mara Salvatrucha y el barrio 18. En el contexto del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del gobierno para combatir a las pandillas, se han militarizado un departamento, dos municipios y seis comunidades. Cercar grandes ciudades de El Salvador es parte, de acuerdo con Bukele, de la quinta fase del Plan Control Territorial que fue lanzado en 2019 y al que se atribuye la reducción de los homicidios a través de frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas.